Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, tenemos una nueva caja en Caja de la Suerte Con el personaje aquí está, y tenemos algunas cositas épicas Tenemos una KRM Está genial en lo que es VR, la KRM Ahorita que he estado jugando el torneo, me ha gustado la escopeta Y pues bueno, también tenemos aquí un cuerpo a cuerpo, machete Y pues más cosas que tienen que desbloquear con más intentos Y tenemos el emote, enjambre de balas Como que está esquivando balas, ¿no? Pues bueno, un emote de 5 diría yo Y pues bueno chicos, este personaje está disponible ahorita Y pues saben que siempre estas cajas se dividen en dos partes Por ejemplo esta caja que tiene el personaje Y acá tiene su arma Así que posiblemente la caja de arma, la caja de la suerte de arma Puede ser que llegue el día de mañana O el martes o miércoles Pero va a ser esta semana Así que si te interesa más el arma que el personaje Pues esperaré esta semana, estos días Que va a estar disponible Porque es un paquete simplemente Que antes, hace mucho tiempo Eran las dos cosas juntas Pero costaba más Esta vez como que Si quieres el personaje pagas esto Si quieres el arma pagas esto Ya es diferente, ¿no? Y el precio baja un poco Pero ya es cuestión Si te gusta lo dos Pues vas a comprar las dos cajas de la suerte Pero si no, solamente una de ellas, ¿no? Ya está bien, ¿no? Si quieres el arma Compras el arma El arma, pues comento Va a estar esta semana disponible Ya no está disponible el evento de boleto Acaba de finalizar Pero también Parece que no se agregó aquí Este, como tema De lotes o algo Parece que se eliminó Simplemente En comparación a la versión china Que se agregó como lot Bueno, no lotes Bueno, serían lotes Algo así Pero bueno Aquí no se ha agregado Tal vez en estos días Lo agreguen O lo dejen pasar Simplemente Pues bueno chicos Es todo mi parte Aquí cualquier cosita Que veremos durante esta semana Esperemos que lo publique La versión de Garena Para analizar un poquito Y ver que cosita Tendremos esta semana Yo me despido chicos Hasta luego Bye Queens Adiós